Cuba Información El Consejo de las Artes Plásticas de Cuba denunciaba hace unos días el cinismo del gobierno de Estados Unidos, cuya oficina diplomática en La Habana realizará una subasta de arte a beneficio de niñas y niños con cáncer en Cuba. Es decir, el gobierno que impide que entren en la isla ciertos medicamentos para esos menores organiza un nuevo show junto a miembros de la llamada disidencia cubana, no solamente para lavar su imagen, sino además para tratar de empañar la del sistema de salud de Cuba. Recordemos que, según cables revelados por Wikileaks, una de las misiones de los funcionarios de la Oficina Diplomática Norteamericana en La Habana, es conseguir historias y noticias que puedan destruir el mito de la superioridad médica cubana. El citado Consejo de las Artes Plásticas de Cuba denuncia también que en pasadas ediciones los muy escasos fondos recaudados ni siquiera fueron destinados a medicamentos, sino a comprar electrodomésticos y golosinas. Y que diplomáticos de Estados Unidos llevaron a varios de estos niños enfermos a bañarse en la piscina de sus residencias. Citemos dos ejemplos del bloqueo entre muchos. La placa de yodo radiactivo para tumores malignos de la retina y las endoprótesis para tumores malignos de huesos, ambas de patente norteamericana, no pueden ser adquiridas por los servicios de oncología de Cuba. Anualmente se atienden en La Habana entre 700 y 800 menores con cáncer. Y desde 1990 Cuba ha dado tratamiento médico solidario a 24.000 niñas y niños de Ucrania, Rusia y Bielorrusia afectados por el accidente nuclear de Chernóbil. Pero de todo ello los corresponsales acreditados en Cuba no dicen ni media palabra ni sobre los niños con cáncer, ni sobre los estragos del bloqueo, ni sobre la solidaridad médica cubana, ni sobre las farsas de Washington organizadas en complicidad con sus peones disidentes.